Con musicales maravillosos estuvieron los fabulosos Cadillacs, estuvo Nati Peluso recién llegadita, recién bajada del avión. Bueno, de todo, mucha emoción, todos los géneros. Se hizo la noche de los premios Gardel ayer y el gran ganador fue Trueno. Se llevó, por bien o mal, por su nueva forma de cantar y de contar el mundo, su mundo, su comuna cuatro. Trueno es el Gardel de oro y así lo compartía con nosotros. Para esperar no me lo esperaba ni loco. Siempre me lo encuentro gocita en las premaciones, sea de competencia, de freestyle, de lo que sea, me pone orgulloso, él es un hermano para mí, así que un orgullo siempre estar ahí compartiendo con él. Y la verdad que no me esperaba nada, siempre digo, no tenía nada preparado. Lo único que puedo hacer es agradecerle a mi familia, a mi padre, a mi madre, a toda mi familia de músicos, que son los que criaron a este pibe que vino acá a molestar un poco con su música. Si no fuese por ellos, nada, esto sería posible. No me lo esperaba, así que esto va para mi familia que me formaron como soy. Felicitaciones, Trueno. ¿Qué significa para vos el barrio? Tu barrio, que lo cantás, que lo llevas y lo amplificás a todo el mundo. El barrio me parece una de las primeras fuentes de educación que yo tuve, más allá de la paternal y la maternal, y de la educación, obviamente, de la escuela y de la convivencia. Yo del barrio aprendí un montón de códigos, un montón de principios, con un montón de gente que hoy valoro un montón y que voy a llevar siempre en la sangre como amuleto. El barrio para mí es mi casa, mi lugar en la tierra, y el lugar que me hizo ser quien soy hoy en día, yo creo que si hubiese nacido en otro barrio, no sería la persona que soy. Así que La Boca, larga vida para La Boca, un barrio hermoso. Así que nada, todo lo que está pasando hoy, lo que pasa de acá para adelante, es más que un sueño cumplido, porque esto es los sueños de que tengo memoria.